tú no vas a pedirlo, tú no vas a pedir que improvise, eso no es nada natural es verdad, yo estoy no vas a pedir a mí que improvise, eso es natural si improvise es que fue el voto de 60 en el momento 60 en el momento de mi corillo, 60 en el momento no es la calle porque no sabía yo, pero 60 en el momento no está completo 60 en el momento de mi corillo, 60 en el momento de mi corillo, 60 en el momento